Él se dio a la tarea de llevar la Palabra de Dios a muchos lugares. Donde creó periódicos y estaciones de radio para compartir su amor a Dios con los demás. Él eligió amar a Dios y a los demás, y eso era lo único que necesitaba. Siempre dio gracias por lo que le tocó vivir. Y a pesar de las dificultades, él nunca se quejó.